que recoge en la tablet los datos, donde pone 240 votos para el partido de los canarios arrejuntados, en vez de poner 240 pone 120. Y se equivoca. Sin mala fe, se equivoca. Entonces sube unos datos erróneos. O con mala fe, y sube unos datos erróneos. Entonces, lógicamente, puede haber una desviación en el momento de la lectura del acta de cada una de las mesas. Pero después hay otro momento. Y es cuando empiezan a llegar, de todos los rincones de esta bendita nación española, que entonces empiezas a filtrar. Y entonces dices, mira, me llegan 100 de aquí, pero voy a contar nada más que 72. Porque cojo, abro el abanico, entonces 72 de aquí, 40 de allí. Entonces empiezas a frenar una opción política en detrimento de otra. Eso es una máquina, lo hace, como son tontas, pues lógicamente lo hace exactamente como le han dicho que lo haga. Entonces, ¿eso es posible hacerlo? Perfectamente. Está acreditado que en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica se ha demostrado judicialmente que las máquinas artefactaban el resultado final de la soberanía popular, en este caso, de los norteamericanos. Entonces, yo lo, o sea, en fin, lo hemos manifestado en esta cadena por activa o por pasiva. Yo no sé si alguien ha hecho todo un plan absolutamente maquiavélico para vulnerar la decisión soberana del pueblo español. No lo sé, pero indudablemente, indubitadamente, de forma evidente, hay indicios razonables de que efectivamente aquí hay gato. Entonces, si hay indicios razonables, yo quiero ver cómo en esas juntas electorales provinciales, en esa junta electoral central, donde hay representantes de todos los partidos políticos que quieran designarlo, yo no escucho a nadie. Y a mí lo que me llama la atención no es que el PSOE de Pedro Sánchez, que es la izquierda más traidora desde Largo Caballero hasta nuestros días, que ha conocido España, pues claramente se ha montado el plan, que no van a denunciarlo ellos, pero que hace el Partido Popular denunciarlo.